Hola chicos, chicas, bueno, hoy estamos en Tenerife, vamos a correr la Tenerife Blue Trail Entonces vamos a explicar que material es necesario para correr una Ulta de 100 km Pero una Ulta de 100 km con buen tipo, ¿vale? Yo llevo el material que todo popular llevamos, o sea, cualquier otro, podría un poquito, los élites seguramente, y ir un poco más escasos Pero no, nosotros vamos a ir con lo siguiente, vamos a empezar con la romba Os cuento, pantaloncito de Salomón, buen tiempo, pantalón fino, que no pese y que no dé calor El tema de la comprensión a gusto de cada uno Camiseta, aquí hay una cosa que os quiero explicar Yo siempre, incluso en cada calor, corro con dos camisetas Una muy finita, ya veis, y luego la del equipo, la típica tag Entonces dices, joder, va con dos camisetas de manga corta Pues sí, pues sí, voy con dos camisetas de manga corta principalmente porque el estómago es una de las cosas que más debemos cuidar Al llevar dos camisetas evito esos momentos en los que, aunque haga mucho calor, sopla el viento Se te queda frío el estómago y no puedas comer Entonces, ¿qué has hecho? Arruinar tu carrera, ¿vale? Ese es un buen consejo, es un secreto que me debéis, por decirlo de alguna manera Bien, buff, buff es obligatorio En esta ocasión, aunque me duele, he cogido el de mis eternos rivales Gráficas he estado, me lo dieron porque me querían comprar, no lo han conseguido Pero va, juego con los colores de mi equipo Entonces, antes muerta que sencilla No importa lo que lleveis, si queda bien, ¿vale? Membrana impermeable, la Bonatti Muy bien, ¿por qué? Porque en esta ocasión vamos a subir a 3.800 metros Está detrás vuestro el teide, es gigante, increíble Un mostrenco Y ahí, seguramente, como subimos de noche, pasaremos algo de frío Entonces, conviene ir bien abrigados, ¿vale chicos? Aunque no llueva, por lo menos que generando calor mantengáis el cuerpo caliente Manguitos obligatorios Seguramente irán dentro de la mochila Pero es una herramienta imprescindible Esto, esto ha salvado vidas Subir, bajar, quitar, poner Mochila, muy liviana Salomón, voladora Realmente pesa, digamos, menos Y yo creo, como decía Si se retira el 250, vamos top 5 O sea, y gracias a la mochila Vale, en terreno, en terreno, lo que nos marca es las zapatillas Voy a usar las Jokka Speedguard Tenía mis dudas, tenía mis dudas porque, sabéis Me gusta mucho Salomón, soy muy de Sense Lab Y pensaba, subir 50 minutos con las Lab 5 Y bajar con las Speedguard Pero, dicho, pringao Si a ti que te da Si a ti que te da lo mismo Pues sube con lo mismo Y así ni paro en el 55 a cambiar, eh O sea, lo he comido por lo servido Vale Mucha amortiguación, terreno volcánico Habrá que andar loro con las bazadas Ya he visto alguno que se ha caído Cacerías de comprensión, sí De Sox uso yo Doble capa Propocionan un extra de amortiguación Azules, como veis Ajo con la Bonatti Y con las zapatillas Sigo insistiendo en esos detalles Badana, que es obligatoria Badana o gorro En esta ocasión es una badana muy finita Porque, o sea Son las 11 de la mañana Y tenemos 25 grados No quiero saber Mañana según los cálculos Objetivos basados en el momento gravitatorio terrestre Y la posición del calendario chino Dice que va a tardar 16 horas Entonces llegaría a las 4 de la tarde O sea O sea Lo mismo son las 10 de la noche Pero si llego a las 4 de la tarde Lo voy a pasar muy mal Vale Hachimaki tokon Aquí estamos Aquí estamos La cultura japonesa A ver Muchos confundís esto con la cinta de los kamikaze No Error Os lo voy a explicar Porque muchos me lo preguntan Este es el Hachimaki tokon Que significa Respeto al adversario Que en esta ocasión es la carrera Y decisión ante la lucha Hay múltiples bandas Con múltiples mensajes Y esta es la que le hicimos nosotros ¿Vale? Hachimaki tokon Cuenta la leyenda Que esa banda Ha entrado subcampeona En el ultratrail del Mont Blanc O ha estado también en la frente De Iñaki Kataka Y similares ¿Puede ser? Es cierto Es cierto Estas bandanas Bandanas Han conseguido podios Grandes retos El mismo que no ha conseguido nada con ellas Soy yo O sea Pero en esta ocasión Estamos dispuestos a romper la maldición Vale Luego tengo el vaso obligatorio Una vez Sufrí una penalización en la isla vecina Por perder mi vaso obligatorio Era una bolsa de aceitunas Que tonto eres Miquel O sea Llevas una bolsa de aceitunas Pues es un buen truco Os lo dejo ahí Y esto Esto es lo que queréis todos Una minicámara Alta resolución Con esto Voy a conseguir mi primera ópera prima Con la que estoy a estar nominado En todos los festivales de cine internacionales Al mejor corto sobre ultras A ver que sale A ver si no se me olvida grabar A ver si sale algo ¿Vale? Y frontal Frontal obligatorio Bueno Este es el casco minero que uso yo Parece aparatoso Pero A la hora de la verdad Es un frontal No lo voy a decir la marca Es un frontal que dura 8 horas A gran potencia de iluminación ¿Vale? Ya veis Peso aproximado con agua Pues tendré unos 2 litros y medio Y bueno Hoy voy a estrenar una nueva técnica Mi alimento sólido Van a ser 6 higos Vamos a demostrar Para todos los que hablan de las organizaciones No sé qué y se quejan Que se puede sobrevivir en una ultra De habituamiento Enhabituamiento Comiendo lo que nos da la organización Y entonces nosotros llevaremos 6 Higos Y 5 o 6 genes que llevo De cafeína Porque es de noche Y bueno Ya que no A lo mejor en algún momento hay café Pero bueno Llevo también la venda Que no es obligatoria Pero yo la llevo Porque o sea No seamos pringados La venda nos puede salvar A mí me ha salvado Y luego llevo unas sales Y aminoácidos Un día os explicaré la leyenda De los aminoácidos ¿Vale chicos? Y bueno Mañana Cuando oigáis que he muerto Diréis ¿Y para qué nos ha contado todo esto? Bueno Seguro Seguro que alguno Logra acabar con todo esto Bueno Amigos de carreras de Montana Mañana Veremos que es lo que ha salido Fuerza y honor ¿Y para qué ha salido?